Voy a probar dos confites o algo así Mandubi De maría de chocolate y mandubi lentas frutales Vamos a probar el de lentas frutales Vamos a abrirlo A lo que toco Vamos a abrirla Y bueno La textura es así ¿No? Vamos a probarlo O sea, la fruta Nada mal, la verdad, nada mal Ahora toca Los de maní con chocolate Ahí A lo bruto Se fueron 10 centavos Vamos a sacar varios Lo malo de esto es que se vea en el fondo Tiene una textura esta Parece caca de rata esto Pero bueno, vamos a comer el caca de rata Está bueno, eh Está más rico este, eh Este no tanto Este está rico, pero lo malo es que estos se pegan atrás Y no salen todos Y no salen todos Pero, este está mucho mejor Y perdón si yo grabé el medio así Pensé que me iba a quedar como un short, un medio cortito, pero no, me quedo como un medio largo Pero, en fin Igual se lo voy a subir Como un medio normal Eh, pero bueno Pero bueno De los dos De los dos A los dos A los dos De este De este Lentejas frutales Y de este me quedo más con este, viste Porque es mucho más rico, no A mí mucho el chocolate Tengo que decir que Lentejas frutales Sea malo ¿Si? Pero bueno Pero nada Eh, si el precio de Mandubi me quiere hacer Un canje O mandar O mandar más cosas de Mandubi Para probar Se los tomo con gusto Porque estos dos me salieron 120 pesos Así que Acá para mi ahorra comprar más productos de Mandubi Pero bueno, creo que Mandubi vea este video Lo... 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 Lo dudo mucho Pero en fin Si te gustó este video Deja tu like Y suscríbete al canal Que voy a hacer el video probando cosas Probando productos ¿Si? De marcas dudosas Pero bueno Nada más Nos vemos Adiós